Para todo Santiago, Tucumán, Salta y Porquerón para Cucuy Cruzando el río dulce, viniendo de Santiago, oh ciudad de la banda, hoy te quiero cantar Cruzando el río dulce, viniendo de Santiago, oh ciudad de la banda, hoy te quiero cantar Ay, se liga tan lindo, querido pueblo hermoso, que estás en mi recuerdo, aunque lejos estés Que estás en mi recuerdo, aunque lejos estés, que linda es mi tierra Ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Cruzando el río dulce, viniendo de Santiago, oh ciudad de la banda, hoy te quiero cantar Cruzando el río dulce, viniendo de Santiago, oh ciudad de la banda, hoy te quiero cantar Ay, se liga tan lindo, querido pueblo hermoso, que estás en mi recuerdo, aunque lejos estés Que estás en mi recuerdo, aunque lejos estés, que linda es mi tierra, ciudad de la banda Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré Que linda es mi tierra, ciudad de la banda, el lindo es Santiago, no te olvidaré